Esta, esta es la primera imagen captada de un sistema solar parecido al nuestro, con una estrella y planetas a su alrededor. Es toda una hazaña astronómica, pues nunca se había observado directamente a más de un planeta orbitando una estrella como el Sol. Aunque tiene dos planetas gigantes, científicos creen que así lucía nuestro sistema solar en su juventud.